Los graves problemas de seguridad del pasado sábado en París en la final de la Champions, tanto en los accesos al estadio como también luego en los aledaños de Saint-Denis, han abierto varias polémicas. Nadie acaba de asumir lo sucedido. También hay varias versiones confusas sobre lo que pasó aquella noche. Y entre medias vemos cómo Vox ha abierto en Europa el debate sobre las llamadas zonas no-go o lo que llaman desde el partido de Santiago Abascal los estercoleros multiculturales. Además, también hablamos de la cumbre de la OTAN de junio en Madrid y nos preguntamos si habrá un encuentro esta vez de verdad entre el presidente norteamericano Joe Biden y Pedro Sánchez. De momento en Moncloa no lo aclaran para tratar de evitar el fiasco del año pasado en Bruselas con aquel famoso paseillo. Hablamos también de los PERTE. De momento, 30.000 millones anunciados a bombo y platillo, pero la realidad es que solo se han adjudicado 600 millones de euros. Y por último, hablamos de la elevada inflación y de cómo afecta a la cesta de la compra. Esto es Barra Libre. Comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre y lo hacemos hablando de las imágenes y de lo sucedido después de la final de la Champions el pasado sábado en París, en concreto en el barrio de Saint-Denis. Porque, claro, hemos visto cómo se han producido decenas de tensiones por los problemas que hubo tanto antes como sobre todo también después de la final de la Champions. Seguro que recuerdan que tuvo más de media hora de retraso el comienzo del partido por un problema con las entradas. Se vendieron muchas entradas falsas, sobre todo a aficionados del Liverpool. Pero no solo eso. También se ha relatado cómo después del partido había hasta grupos organizados. Se ha dicho que estaban preparados incluso para atacar o para al menos robar y delinquir y perturbar a los aficionados que estaban en las afueras a la salida. Marina Alías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? A ver, Marina. Todo esto ha provocado mucha polémica, tensiones, muchas declaraciones. Alguna que otra más fuerte que otra, como por ejemplo, desde Vox, donde se vuelve a hablar de estercoleros multiculturales. Sí, bueno, este es un debate que ya tuvo lugar hace tiempo. La primera en sacar ese término fue la diputada Rocío Demer y en esta ocasión lo ha vuelto a hacer Jorge Buxade. Simplemente los robos y los altercados que se vivieron en San Denís y que presenció precisamente Espinosa de los Monteros, que estaba allí también en la final de la Champions, han servido al partido para relanzar un debate que ya ha tratado de poner varias veces sobre la mesa. No es la primera vez que ellos hablan sobre esta problemática, sobre las llamadas zonas no-go, así las llaman ellos, que son barrios en la Unión Europea o en Europa en general, donde estarían regidos por la Asharía, por la ley islámica, y habría un auge de la delincuencia. Esa es su versión, quieren atajar ese problema y acusan a otras fuerzas en el Parlamento Europeo de mirar para otro lado. Entonces ellos lo que pretenden ahora es llevar esto justo que ha ocurrido en San Denís de los incidentes al Pleno de Estrasburgo, que va a tener lugar la semana que viene, así como promover otra vez algunas de sus iniciativas, que precisamente en abril presentaron una en Cataluña y luego también en el Parlamento Europeo, sobre barrios seguros, porque dicen que hay que evitar que Cataluña se convierta en Marsella. Bueno, hay que decir que aquí todavía hay, diría, algo de confusión sobre las informaciones, porque por ejemplo este tema que también genera mucho debate en Francia, allí lo que defiende todavía el gobierno francés, es que los altercados se debieron principalmente a las acciones de los aficionados del Liverpool. Nosotros aquí en España vemos este melón, este debate abierto con estas palabras de Vox, que tienen que ver también en un contexto en el cual, por ejemplo, tenemos las elecciones andaluzas dentro de menos de un mes. Un tema que es al final el de la inmigración, inmigración, sobre todo la inmigración irregular, que para Vox siempre ha sido un poco, digamos, no sé si decir caballo de batalla, ¿no? Sí, una bandera de sus programas electorales y no iba a ser menos en Andalucía, donde hay muchas zonas donde trabajan inmigrantes en el campo y no lo hacen de manera regular, ¿no? O eso es lo que ellos denuncian. La inmigración va a ser un tema bastante potente o va a tener bastante peso en el discurso, lo está teniendo ya en pre-campaña-campaña y va a tener peso en el programa en Andalucía, pero es que lo tiene también en el Congreso y lo tiene en el Parlamento Europeo, porque es, bueno, pues como decíamos, uno de sus medidas estrella, ¿no? El combatir esa inmigración ilegal. Y en cuanto a lo de los hinchas del Liverpool, bueno, pues yo creo que hubo de todo el otro día en París, pero es verdad que ellos se han quejado explícitamente de la cobertura que se hizo desde los medios de comunicación o por lo menos desde los más grandes, ¿no? Han aprovechado la rueda de prensa que tiene lugar a principios de semana para denunciar que los medios de comunicación habían hecho mucho hincapié en esas entradas falsas, etcétera, pero muy poco en lo que realmente estaba viendo la gente en las redes sociales, que era, bueno, pues robos, atracos y delincuencia, en definitiva. También acoso a algunas mujeres que estaban allí y hay vídeos de ellos en las redes y denuncian que los medios no lo publicaron. Sí, es cierto que ha habido muchas imágenes que se han visto en redes sociales, también testimonios, incluso de gente conocida en España, periodistas deportivos, Irene Junquera también relataba esas escenas, incluso de miedo que llegó a pasar después del partido en los redaños del estadio. Todo esto, digamos que Vox también ha cogido esa percha para volver a situar ese debate a nivel nacional, como también lo está ya en estos momentos en Francia y lo ha puesto también a nivel europeo otra vez en el Parlamento Europeo. Sí, sí, porque además ellos, hay que recordar que Jorge Buxade, el eurodiputado de Vox, es ponente en el tema del Eurodac, de la reforma que se está haciendo del sistema europeo, que viene a ser una base de datos enorme con huellas dactilares relativa a las personas que piden asilo. Él es uno de los ponentes, están acusando a Renew, desde hace tiempo al grupo Renew y a otras fuerzas de la izquierda de bloquear este asunto. Entonces, pues también lo ocurrido en San Denís viene a retomar este debate. Bueno, pues lo cierto es que han pasado más de dos días desde esas situaciones que se vivieron en los redaños del estadio y todavía la información sigue siendo, digamos, llega como a cuenta gotas y parece que las versiones van un poquito interesadas según quién y según cuál. Así que iremos viendo qué es lo que pasa en los próximos días y seguro que este tema seguirá dando mucho que hablar. Marina Lías, como siempre, muchísimas gracias por la información. Muchas gracias. Bueno, y de un asunto polémico y muy serio a otro asunto también polémico, pero no sé si tan serio o con algún puntito incluso algo cómico, igual también es exagerado. Javier Portillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? A ver, el famoso pasillo de Pedro Sánchez con Joe Biden de esa cumbre del mes de junio del año pasado en el que iba a ser un encuentro y al final fue, pues eso, unos metros de pasillo que recorrieron juntos el presidente de Estados Unidos y Pedro Sánchez. Resulta que ahora con la cumbre de la OTAN que se organiza en Madrid de cara ahora a finales del mes de junio, claro, el gobierno, por lo que estás contando, no tiene del todo claro qué es lo que va a pasar y por si acaso no quiere inflar las expectativas, no vaya a ser que la vuelva a leer. Sí, así es. Parece que Moncloa y el equipo de serpas que rodea y que guía la estrategia de exteriores de Sánchez y de comunicación también, pues parece que han aprendido del error de elevar las expectativas de lo que ocurrió en su día, de ese famoso pasillo en el que, bueno, Moncloa ha aprendido en su momento un encuentro de 10 minutos entre ambos y lo que ocurrió fue un acompañamiento, un saludo informal de apenas unos segundos y un recorrido de 20 metros donde ambos, pactado ante las cámaras, mantuvieron una breve conversación. Entonces, bueno, ante la visita de todos los países que forman parte de la OTAN, también Estados Unidos, aquí en Madrid, bueno, pues ahí hay un compañero que, bueno, comenta, publica en el diario El País que exteriores, citando fuentes diplomáticas, ha pactado un encuentro en los márgenes de la cumbre. Claro, el gobierno cuando se le pregunta, fuentes gubernamentales, dicen que, pues en fin, eluden responder a esto y que no saben de dónde viene, también exteriores eluden contestar si la maquinaria diplomática ha trabajado para esto. Claro, pero Javier, aquí hay que tener mucho cuidado porque en esas imágenes que estábamos viendo ahora de aquel pasillo de hace un año, el problema ahí y la crítica había sido por la comunicación luego del gobierno, de vender aquí un gran encuentro cuando en realidad había sido, pues, lo que se ve en imágenes, poco más que unos cuantos metros caminando juntos y además con la mascarilla, etcétera, que ahí poco se pudo comentar. Entonces, claro, la cuestión ahora es España es país anfitrión de esta cumbre de la OTAN, parece lógico que todos los líderes, entre ellos Joe Biden, el presidente de Norteamérica, de Estados Unidos, en un momento dado pueda tener un encuentro con el presidente anfitrión, pero la clave está en si estamos hablando de que te doy unos segundos más que a cualquier otro porque estás aquí de anfitrión o si realmente hay una reunión como tal entre Estados Unidos y España, que es algo que se lleva esperando mucho tiempo. Claro, esa es la clave de todo, ¿no? Al final, lo que busca Moncloa es una foto con Joe Biden de un encuentro a solas de ambos, porque obviamente, verse los dos se van a ver, dado que Sánchez es el anfitrión de una cumbre en la que va a recibir a 30 países, ¿no? Entonces, bueno, verse se van a ver. La clave, como bien comentas, es que ese encuentro sea a solas, privado y entre ambos, para despachar asuntos, bueno, los asuntos que las agendas de ambos gobiernos consideren oportunos, pero esa es la clave, esa es la clave de todo, ¿no? Además, Moncloa va a poner toda la carne en el asador para que esa cumbre de Madrid sea un espaldarazo político a Sánchez, un presidente que, bueno, tiene un contexto político complicado por la situación en Andalucía electoral, donde las encuestas no pintan nada bien para el PSOE, y con el auge del PP a nivel nacional, con fijó en las encuestas, disparado, ¿no? La recuperación no acaba de llegar, hemos conocido el dato de inflación, que ha sido mayor del esperado por Moncloa, y bueno, pues todo este contexto está dificultando a Sánchez su imagen, la está enturbiando y busca un espaldarazo político, anhela un espaldarazo que sería esa imagen con Biden a nivel internacional. Bueno, y si hay espaldarazo después de esa cumbre, ¿realmente lo será al propio Pedro Sánchez y no a todo el gobierno? Porque ha sido también muy llamativo ver cómo en esa conmemoración de los 40 años de España en la OTAN, y también en los preparativos, en los marcos preparativos de esta cumbre del mes que viene, pues ahí ha habido una ausencia muy notable que ha sido de la lamorada del gobierno, porque por ejemplo, en fin, las ministros, ministras, Yoranda Díaz, Cione Belarra, etc., han brillado por su ausencia y se desentienden completamente de la OTAN, una alianza atlántica, recordemos, siempre muy criticada por parte de Podemos y esos partidos de la izquierda en España. Sí, lo más llamativo es que, como bien comentas, la cita de ayer en el Teatro Real, que aglutinó a todo el Estado, al Rey, por supuesto, a presidenta de Congreso, de Senado, etc., básicamente lo más llamativo de esa ausencia es la excusa con la que el equipo de la vicepresidenta segunda notificó a este diario, a Web Populi, esa ausencia, ¿no?, que es una cita médica que tenía la vicepresidenta segunda. No nos engañemos, lo que hay detrás de esto es una clara intencionalidad política, no aparecer en la foto, como bien comentas, porque el asunto de la OTAN y de Podemos, perdón, de la OTAN y en Podemos, es una cosa que, bueno, pues que genera mucha incomodidad, porque el objetivo político de Podemos es de cerrar a la OTAN de la Unión Europea y fomentar esa política común de seguridad en la Unión, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, Unidas Podemos lo que hizo ayer fue plantar a la OTAN y, bueno, el partido reincidió en rueda de prensa en que ellos están muy alejados de lo que supone la OTAN y, en ese sentido, no van a colaborar para nada con el gobierno. Bueno, ¿qué ocurre? Que, bueno, Fuentes Moradas comentaban que lo más probable era, bueno, no más probable, pero que era posible, vaya, que por perfil institucional de Yolanda Díaz, bueno, pues ella, la vicepresidenta segunda, pudiera aparecer en ese acto, pero Yolanda tampoco apareció. Entonces, bueno, es una cosa que puede generar cierta incomodidad en el gobierno, más cuando es anfitrión de una cumbre muy importante en Madrid en los próximos días, porque en esa cumbre el gobierno busca que se firme el protocolo de adhesión de Suecia y Finlandia y, además, se va a cambiar el concepto estratégico de la alianza para los próximos 10 años en un contexto sin precedentes, histórico, con la invasión de Rusia por parte de Ucrania que ha puesto patas arriba por completo la seguridad en Occidente. Pues, sin duda, qué importante es esa cumbre de la OTAN que tendrá lugar el mes que viene en Madrid por la situación que se vive ahora mismo en Ucrania, por esa invasión por parte de Rusia y también en Clave Nacional, pues veremos también esa lectura de lo que pase, primero por si hay encuentro o no hay encuentro, Pedro Sánchez, Joe Biden, que en esos detalles siempre se está muy pendiente, y luego por esa cuestión de fondo también importante de qué pasa con el resto del gobierno, que esto, queramos que no, en un escenario de estas magnitudes, pues tampoco pasa desapercibido de cara al exterior si hay unidad dentro del gobierno y hay respaldo a esa cumbre, así que, Javier Portillo, lo veremos con todos estos días. Gracias. Y cambiamos de asunto y hablamos ahora, información de Voz Populi, hablamos de los proyectos estratégicos de recuperación y transformación de la economía, traducido, los PERTE, que son esos instrumentos público-privados que ha puesto en marcha el gobierno para la buena ejecución de los fondos europeos. Mercedes Serrayer, ¿qué tal, cómo estás? Hola, ¿qué tal? A ver, esta cifra que estás publicando hoy en Voz Populi nos tiene, en fin, ensimismados, porque resulta que estás contando que se han anunciado a bombo y platillo por parte del gobierno más de una decena de estos proyectos, de estos PERTEs, por valor de unos 30.000 millones de euros, de los cuales, en realidad, adjudicados, hay poco más de 600. ¿Cómo es esto? Así es, hay 11 PERTE que estaban más o menos anunciados, pero ya se han aprobado, de hecho hemos tenido dos casi en menos de una semana aprobados, pero de los 30.000 millones de inversión pública que se movilizan, ahora mismo, adjudicados, es lo que ya más resueltos, en términos gubernamentales, que haya una empresa que ya lo tenga adjudicado a su nombre, no sabemos si lo tiene ya en su balance, pero está adjudicado a su nombre, hay 600 millones. A ver, Mercedes, porque claro, la gente está muy preocupada con los fondos europeos, porque ahora que ve la inflación, que enseguida hablaremos de ello, también ve como los fondos se están ejecutando de forma más lenta que lo que se debería haber hecho, nos han dado incluso un tirón de orejas por parte de Bruselas, claro, la gente dice, pero, ¿qué está pasando? Para que, por una parte, me esté contando el gobierno, vemos esos anuncios grandilocuentes sobre estos proyectos puestos en marcha, pero luego vemos que las cifras reales no se corresponden con ellas, Entonces, realmente, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Es maquillaje, por una parte? ¿Es que se tarda simplemente en ejecutar? Y es verdad que son muy complejos los fondos europeos, y hay que ser también comprensivo con, digamos, lo que se tarda en engrasar la maquinaria. ¿Qué es lo que está pasando? Pues de momento va la cosa muy lenta, y en 2021 ha ido lentísima. De hecho, la AIREF ha hablado de un efecto prácticamente nulo, y otros organismos están en esa línea. Y bueno, pues este año se espera mucho, pero siempre vamos retrasando, ahora ya estamos hablando de la segunda mitad del año, ya la vicepresidenta Calviño empezó a hablar que realmente impactará en el 23, o sea que este año se espera mucho, de momento va muy lento, y el problema que hay, además, es que hay mucha opacidad, muy poca información sobre los datos reales de ejecución del asunto. Nosotros sabemos lo que se ha anunciado, sabemos lo que se ha adjudicado, pero digamos que hay opacidad luego a la hora de saber realmente qué es lo que se ejecuta y qué es lo que no. Sí, sí, porque, bueno, de hecho la ejecución real, que es lo que se llama en términos de contabilidad nacional, que mide la AIGAE, del Ministerio de Hacienda, de esos solo hay datos de agosto. Se dieron en septiembre del 21, no hemos vuelto a saber más, 104 millones, bueno, fue muy criticado, porque ya era, incluso para ese momento tan inicial, era muy poco, y a partir de ahí no hemos vuelto a saber nada. Había la esperanza de que en 2022 se empezaran a informar, o el cierre del 21, que se dio en marzo, cuando se dan todos los datos de lo que ha pasado en el 21, tampoco se ha dado nada, se les ha preguntado por activa y por pasiva, la AIREF, que, bueno, se supone que controla el gobierno, lo está exigiendo, pero no sabemos nada más. Y ahora esta parte de los ERTE, perdón, de los PERTE, ahí, desentrañando todas estas cifras, podemos ver que realmente ha resuelto, es decir, que tengan un nombre de una empresa adjudicataria, 600 millones. Si les ha llegado o no, tampoco lo sabemos. Bueno, pues ya lo ven, esa es la información sobre los PERTE, siempre estamos muy atentos a lo que pasa con los fondos europeos, porque sabemos lo importante que son para la recuperación de nuestro país, y lo cierto, Mercedes Serrayer, gracias por tu información, es que todavía se hacen derogar, y que, me parece, tendremos muchas cosas de las que hablar en los próximos meses. A vosotros. Y tenemos que hablar también de la inflación, de nuevo con un repunte, y esto evidentemente lo sienten y lo notan todos nuestros bolsillos. En marzo estuvo la inflación al borde del 10%, nos dio un respiro en el mes de abril, pero, Nereas en Esteban, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué tal? Tenemos un mes de mayo en el que, de nuevo, la inflación vuelve a repuntar, de nuevo está por las nubes. Sí, como bien decías, el respiro que vivimos el mes pasado, en el que la inflación se situó a un 8,3%, pues parece que no era tal, que era un poco un espejismo, y en mayo ha vuelto a subir hasta el 8,7%, lo cual implica que los precios siguen subiendo, que la inflación está siendo generalizada. Apuntaba el INE ya a que el motivo se encuentra, de nuevo, tanto en los combustibles como en la alimentación, que sí que ha subido más que en el mismo mes del año pasado, y aunque todavía no sabemos cuál es la cifra exacta, bueno, pues seguramente nos sorprenda también ese dato. Bueno, hay varios lugares, varias situaciones, en las que se puede comprobar muy fácilmente cómo suben los precios. Hemos hablado mucho de los carburantes, de la energía, pero también, evidentemente, de los supermercados. Vemos cómo mes a mes van subiendo elementos básicos de la cesta de la compra. De estos son, evidentemente, más que conscientes las propias cadenas, pero aún así, son optimistas con sus perspectivas de cara a este verano. Sí, hemos visto durante toda la pandemia cómo los supermercados han incrementado sus ventas, primero, por el trasvase lógico que ocurrió entre la hostelería y los supermercados, pues al cerrar estos locales y tener limitaciones de consumo, la gente compraba más en el supermercado, hemos visto cómo se ha disparado el listo para comer de muchos de estas cadenas, pero aún así va a seguir creciendo durante este verano y es lo que creen la mayoría de los distribuidores que piensan que por la llegada de ese turista extranjero las ventas durante el verano se van a disparar. De hecho, casi 8 de cada 10 distribuidores consideran que van a subir, que van a vender más que en el verano anterior. Tiene mucho que ver con este turista extranjero que el verano pasado o no recibimos o recibimos muy poco, sobre todo en zonas costeras y en grandes ciudades. Entonces, un 20% más o menos considera que va a seguir igual, que se va a vender más o menos lo mismo y solo un 5% piensa que va a vender menos, con lo cual la tendencia y la previsión generalizada es muy positiva. Claro, aquí viene el turista inglés, el turista alemán de los países nórdicos, de Bélgica, de Francia y el supermercado en general, no todos los productos, pero la mayoría son más baratos que los que se encuentran allí todavía a día de hoy. En Erea, con esta inflación, evidentemente, no paran de subir los precios de los supermercados, eso es un hecho, pero aún así las cosas, digamos, que van bien, aunque también hay algunos cambios de tendencia en el consumo, digamos, cuando nos referimos más, ahora en las familias y en el consumo, digamos, nacional. Sí, bueno, es lógico y ha solido pasar históricamente, que en periodos de crisis el cliente recurre a la marca blanca, sobre todo el cliente español, porque está más preocupado por esta tendencia inflacionista que ve en su día a día y busca igual una marca blanca, un ahorro en la cesta de la compra, visitar diferentes cadenas de supermercados, en lugar de ir siempre a la que iba tradicionalmente, en busca un poco de este ahorro que comentamos, pero es que los precios están subiendo tanto en las marcas de fabricante como en las marcas blancas y el dato interesante es que está subiendo más, o que por lo menos en abril subió más en la marca blanca que en la marca de fabricante. Esto los expertos lo explican porque durante la pandemia las cadenas de distribución trataron de retener más esa subida para no perder clientes y ahora ya una vez superado o en camino de superar esta pandemia, pues no pueden retener más esta subida de materias primas que hemos estado hablando, la subida de precios agrarios y al final los precios se están disparando en todas las categorías y tanto en marcas conocidas como en las de las propias cadenas. O sea que la marca blanca sigue siendo más barata en general, evidentemente, pero cada vez menos barata en comparación con los productos de marca. Bueno, pues ya lo ven, así está la cesta de la compra, cada día, cada mes más cara lo estamos viendo y tiene pinta de que se seguirá encareciendo a lo largo de los próximos meses. Nerea San Esteban, muchísimas gracias por la información. Gracias a vosotros. Bueno, y con esto despedimos esta edición de Barra Libre, seguiremos analizando cómo está la situación económica y cómo repercute en nuestros bolsillos en próximas ediciones y nosotros volveremos, como siempre, mañana con más contenidos. Barra Libre